Acá hay dos situaciones, repito, la primera es que tienes que pasar esta pensión de alimentos, porque tú has firmado, porque tú has firmado una conciliación, y la segunda es que tienes que ver a tu hija y también tienes todo el derecho de ver a tu hija, por supuesto que sí, y en realidad más allá de lo que tiene derecho Richard o tienes derecho tú, estamos hablando de los derechos de una niña. Está el doctor Roberto Miranda, buenas noches, buenas noches doctor Roberto Miranda. Muy buenas noches Andrea. Buenas noches doctor Roberto Miranda. A ver, doctor Roberto Miranda, ¿qué podemos hacer el día de hoy? Usted ya conoce la historia. Así es, así es. ¿Qué es lo que podemos hacer el día de hoy? Porque claro, hablamos de los derechos de una niña de siete años, y ella tiene derecho a estar cerca de su papá, cerca de su mamá, y obviamente a recibir una pensión de alimentos. Así es, los alimentos que ya se encuentran judicializados son parte de todo este acuerdo, el marco jurídico es visitas, obviamente, y la tenencia que ejerce Diana Carolina. Por ende, lo que queremos invocar a Richard es que él pueda cumplir lo que al menos por ahora establece esta resolución judicial de Lima Norte, que le obliga a él a efectuar el pago de los 200 soles de alimentos, pero también hay otras obligaciones con respecto a educación, por ejemplo, y también con respecto a vestimenta, que forman parte de este acuerdo conciliatorio, Andrea. Ya, entonces, él tiene que cumplir, porque esto ya se elevó al Poder Judicial. Así es, y está a punto de aprobarse una liquidación que podría llegar, si en caso hay un cumplimiento, podría llegar a la justicia penal. ¿Eso qué significa? Lo cual significa una sentencia condenatoria que podría llevarlo a la cárcel si es que él no cumple, pues, con sus obligaciones asumidas. Ya, entonces vamos a hablar de lo que uno quiere y de lo que uno debe en ese momento. Entonces, tú, Richard, más allá de lo que tú quieras o más allá de lo que tú puedas, lo que tienes que entender es que esto ya se elevó al Poder Judicial. Tú firmaste la conciliación en ese momento y no hay vuelta atrás, por lo menos no ahora. Tienes que ponerte al día y tienes que pasar la pensión, porque si no puedes terminar en la cárcel. Eso no se puede manejar de otra manera, porque ya está elevado en el Poder Judicial, por lo menos durante este tiempo, ¿me entiendes lo que te digo? Hasta que tú puedas hacer otra conciliación, qué sé yo. Pero en ese momento ya está todo elevado al Poder Judicial. ¿Verdad, doctor Roberto Miranda, o yo estoy equivocada? No, en efecto. Incluso la resolución de diciembre del año pasado, hace cuatro meses, nada más establece que ya se debería definir la liquidación de los devengados, es decir, la deuda que debe existir ahora para la menor que han tenido con Diana Carolina. Entonces, eso es lo que quiero que entiendas, eso por un lado. Pero por otro lado, doctor Roberto Miranda, ¿existe un régimen de visitas? Bueno, dentro de la conciliación, ellos han tomado en cuenta ciertos detalles que deberían también incluso ahora refrescarlos, y para eso estamos para poder darle un marco jurídico actualizado a este acuerdo. Para que él tenga un régimen de visitas y pueda ver a su hija. Efectivamente. ¿Eso nos puede ayudar usted a que se logre el día de hoy? Le damos la bienvenida para que puedan venir en este momento y de esa manera podemos definir esos puntos, Andrea. Acá hay dos situaciones. Tú lo que estás reclamando es que él no se acerca a tu hija, ¿verdad? Que tu hija lo necesita. Y por otro lado, que tu hija, que tú has dicho, mi sobrina sufre, has dicho, ya, tú es perfecto. Y lo que él está reclamando es, quiero ver a mi hija. Quiero verla sin discutir, sin pelear, de una manera libre y de una manera pacífica. Entonces, ahí, digamos que coincidimos en el mismo punto. Tú quieres ver a tu hija y tú quieres que tu hija vea al padre. Entonces, lo que tendríamos que hacer es reunirnos en este momento con el doctor Roberto Miranda, arreglar esa situación y pensar en la niña, lo más importante, y que tú puedas acercarte a tu hija nuevamente, Richard. Estar cerca de ella. Yo creo que una niña necesita a su padre. Y él quiere estar con su hija y está bien. Y nosotros tenemos que respetar ese derecho. El derecho de los dos. Ahora sí, yo los invito, por favor, a que vayan al... Y se acerquen donde el doctor Roberto Miranda, Richard, Diana, el doctor los está esperando. Solucionen esto de una vez por todas el día de hoy. Gracias por haber venido. Gracias a ti, Evelyn. Yo deseo que algún día... No, estoy hablando con Evelyn. Evelyn, yo deseo que algún día tú puedas volver a confiar en el... al 100%, no el 80%. Cada quien elige y decide. ¿Verdad? Yo deseo que no te hayas equivocado. Gracias por estar aquí. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Evelyn, por haber venido. Todos los días aprendemos algo distinto, ¿no? Gracias.